Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Grand Cherokee 4xE 2022 y como dice aquí el título, hora de enchufarse bueno, la nueva versión híbrida enchufable ya se está acercando y estas son sus primeras fotografías oficiales y bueno, hablemos de aquello, bueno, durante la jornada de ayer tuvo lugar un evento bastante importante en el que el joven consorcio ítalo-franco estadounidense Stellantis dio a conocer sus planes futuros y en ello la electrificación cobra especial protagonismo algo que ya se dejó ver patente con la introducción de las versiones híbridas enchufables en algunas de las diferentes firmas de este joven gigante automovilístico, como por ejemplo la estadounidense Jeep y es que no solo se van a beneficiar de la tecnología híbrida, no solo se van a beneficiar de la tecnología híbrida los modelos Compass, Reneish y el Runger, sino también todo un ícono, el cual es el Grand Cherokee bueno, a decir verdad, el lanzamiento de su variante híbrida enchufable no es algo que toma por sorpresa porque los espías de este medio, o sea Grand Driver España, avisaron de la llegada con las primeras imágenes enviadas de la quinta generación pero no fue hasta ahora cuando se ha podido contemplar el nuevo Jeep Grand Cherokee 4xE de forma oficial Stellantis ofreció un total de tres fotos, fotografías de este nuevo vehículo por lo que ya se puede contemplar la estética de la versión más eficiente no así todos sus detalles para su presentación porque su presentación tendrá lugar durante la próxima versión 2021 del Salón del Automóvil de Nueva York que tendrá lugar entre los días 20 y 29 de agosto bueno, se habla de un vehículo que durante los recientes 30 años se convirtió en uno de los todoterrenos más premiados de la historia con un total de más de 7 millones de ejemplares vendidos en todo el planeta con la llegada de esta nueva variante híbrida enchufable la automotriz estadounidense da un paso más hacia la expansión de la electrificación el fortalecimiento de su visión, cero emisiones, 100% libertad en un año en el que esta entidad automovilística cumple 80 años bueno, como ya se dijo, los detalles son bastante limitados porque Jeep no reveló las características del sistema PHEV que alimenta esta versión sin embargo, todo hace indicar que será el mismo que utiliza el Runger híbrido enchufable es decir, un conjunto que combina un profulsor turboalimentado de 20 litros y que tiene como potencia 772H no, se ve que posee dos que está conectado con dos motores eléctricos dando como resultado que tenga como potencia 380 caballos y como par máximo 637 Nm toda esa energía es enviada hacia las cuatro ruedas con la ayuda de una caja de transmisión automática de 8 marchas por convertidor de par se espera que la batería también sea la misma un paquete fabricado por la surcoreana Samsung que tiene como capacidad bruta 17,3 KWH lo que le va a dar como resultado una autonomía en modo eléctrico de 45 kilómetros en cuanto a la estética es muy similar a la versión de 7 plazas que se conoció a principios de este actual 2021 con la diferencia más destacada ubicada en una saca más corta y con menos superficies acristaladas en los lados y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao